Hola, buenas tardes. Estamos con el doctor Daniel Vázquez. Daniel Vázquez es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Democracia de las generaciones 2008, 2010, 2010, 2012, y me parece que también de la 2006, ¿no? 2008, las primeras tres generaciones. Las primeras tres generaciones de la maestría. Entonces, bueno, tiene mucha experiencia en los temas de la maestría y hoy quisimos invitarlo para que charlara con nosotros sobre la guía de Estado de Derecho y Democracia, sobre los puntos más esenciales de esta guía. Tenemos preparadas cuatro preguntitas. Y bueno, la primera de ellas tiene que ver con la primera parte de la guía, justamente que nos habla sobre un Estado de Derecho, una visión sustancial y una visión procedimental. ¿Por qué es importante hablar de estas dos visiones? ¿Y en qué consiste en términos muy generales cada una de estas visiones? Claro. En el curso anterior, en Estado de Derecho y Derechos Humanos, más bien Estado de Derecho y Democracia, se da en el segundo trimestre ya de la maestría. En el curso anterior, ellos ya tomaron una, los alumnos debieron haber tomado una materia que se llama Teoría de la Democracia. En la Teoría de la Democracia, justo algo de lo que analizan es la diferencia entre la democracia o un concepto de democracia más procedimental y otro más sustancial. Donde en el concepto procedimental basta con cumplir algunos procedimientos mínimos, como en este caso, por ejemplo, el derecho al voto, a votar y a ser votados, que haya cierta universalidad en ese voto, alguna libertad de expresión, algún goce de ciertos derechos políticos y algunos derechos civiles con uso político, para poder pensar en democracia. Mientras que hay otras formas de pensar o de conceptualizar a la democracia que son más exigentes, digamos. Efectivamente, la democracia requiere de esos procedimientos para hacer la democracia, pero no solo eso. Se requieren otros elementos, además de ellos, como puede ser una distribución mínima de bienestar, acceso a otro tipo de derechos para poder pensar en libertad, aquellas personas que no tienen, por ejemplo, un trabajo digno, un salario suficiente, salud, vivienda, en fin, que no tienen algunos elementos mínimos, difícilmente pueden pensar ser ciudadanos libres o ciudadanos plenos. En el caso del Estado de Derecho pasa exactamente lo mismo. Hubo una primera serie de conceptualizaciones relacionadas con el Estado de Derecho que tenían que ver con el cumplimiento de algunos procedimientos, en este caso de los procedimientos establecidos en las leyes, independientemente de si los procedimientos en sí mismos eran justos y de si además esos procedimientos tenían objetivos más generales con respecto a la comunidad política o a la sociedad política a la cual se implementaban esos procedimientos. Y hay otras conceptualizaciones que son justo más demandantes o más exigentes. Cuando digo más demandantes o más exigentes me refiero a que efectivamente esos procedimientos son relevantes para poder pensar el Estado de Derecho, pero son insuficientes. Se requieren algunos otros elementos que son los elementos de contenido, los objetivos que suponen esos procedimientos o que están detrás de esos procedimientos. Alguno de ellos puede ser, por ejemplo, incluso el cumplimiento de los derechos humanos. Uno de los autores que leen en el curso, el caso de Rodolfo Vázquez, sería, por ejemplo, uno de estos autores que se encuentran en la medianía. Autores que por un lado aceptan que el Estado de Derecho supone ese cúmulo de procedimientos, esos elementos que suponen cierta autonomía para el ciudadano, pero supone también una serie de valores y esa serie de valores Rodolfo Vázquez justo la encuentra en los derechos humanos. Bueno, así como Rodolfo Vázquez lo encuentra en derechos humanos, hay otros autores que lo encuentran en otros lugares. El punto es que el procedimiento por sí solo sería insuficiente para poder pensar en el Estado de Derecho. Se requerirían otros elementos para poder pensar en el Estado de Derecho. Estaríamos pensando en la distinción entre Raz, Stammers, por un lado, y en otro lado Elías Díaz, por ejemplo. Claro, Elías Díaz sería la conceptualización más exigente del Estado de Derecho y básicamente sería la conceptualización más exigente porque Elías Díaz abreva de una matriz ruzoniana, una matriz ruzoniana que para poder pensar la comunidad política era muy exigente, era muy exigente porque pedía, por un lado, no un gobierno representativo, sino abiertamente una democracia directa. Para Rousseau no podía existir algo llamado democracia que no fuera una democracia directa, ahí donde las personas participan en la formación de la ley general, de la voluntad general. Pero además esa voluntad general no es cualquier cosa, no es el agregado de esas decisiones individuales. Esa voluntad general atiende a ciertos principios básicos de justicia, principios básicos de justicia que Rousseau encuentra en la igualdad política, en además también la libertad civil con respecto a la libertad natural y además en la igualdad económica. Él sabe perfecto que no se trata de una igualdad total, no es que todos seamos exactamente iguales incluso en la distribución económica, sino que lo menciona de forma muy interesante en uno de sus libros. Para él la igualdad económica es básicamente que nadie tenga lo suficiente como para comprar a otro y que nadie tenga tan poco como para venderse. Cuando tienes una sociedad que no llega a esos dos niveles, alguien que tiene suficiente como para comprar a otro, alguien que no tiene tan poco como para venderse, estás dentro de lo que en Rousseau sería la comunidad política. Esos principios son necesariamente los principios que tienen que verse de forma muy clara en esa voluntad general. Y esa voluntad general es lo que le da pie o lo que le da forma al Estado de Derecho. Ahí tendríamos un ejemplo de un autor que piensa al Estado de Derecho como un Estado de Derecho sustantivo, pero además con criterios muy exigentes para poder encontrarnos efectivamente en una comunidad que está guiada por un Estado de Derecho. Entonces, mientras que, por ejemplo, en Stammers pensamos en una serie de principios, incluso en un decálogo de lo que sería el imperio de la ley, es mucho más complejo en lo que está pensando un autor como Elías Díaz. Sin embargo, el decálogo está bien como procedimiento, pero hace falta más, hace falta los derechos. Sin embargo, parecería que hablar de Estado de Derecho es también hablar de democracia. ¿Cuál es la distinción o por qué hablar de ambos o hablamos de un régimen democrático pero no de un Estado democrático? ¿Cómo entendemos esta diferencia, similitud? En realidad tiene que ver con un problema que viene o que pasa por los dos conceptos, que pasa por el concepto de democracia y que pasa por el concepto de Estado de Derecho, que tiene que ver con autonomía, con la autonomía ciudadana. En otros autores, autonomía se transformaría en libertad. Yo prefiero hablar de autonomía, autonomía en ciudadana. Y esto se debe a que tanto la democracia como el Estado de Derecho, lo que nos están prometiendo es que el ciudadano va a ser autónomo. Y el ciudadano va a ser autónomo porque va a obedecer a las leyes que él mismo se ha establecido. Cuando el ciudadano obedece a las leyes que él mismo se ha establecido por un mecanismo democrático, sigue siendo un ciudadano autónomo, sigue siendo un ciudadano libre. Porque incluso dentro de las constricciones legales, incluso dentro de las constricciones o limitaciones políticas, él es el fundador de esa comunidad política. Él es el fundador de esa sociedad política. Por eso es que estos dos van muy de la mano, el concepto de democracia y el concepto de Estado de Derecho. Porque están unidos por la idea de ciudadanía. Por la idea más bien de autonomía ciudadana o de libertad, si quieres pensarlo como libertad. Entonces la democracia pondría el cómo se hacen las cosas y el Estado de Derecho nos diría las reglas más específicas. ¿Cómo tendríamos que construir una distinción en términos pragmáticos? Lo quieren presentar como la dicotomía o la tensión que muy bien Norberto Bobbio y ustedes, o más bien los estudiantes, analizan en la clase, lo identifica con el problema entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes. ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál sería más justo si vivir bajo un gobierno de los hombres o vivir bajo un gobierno de las leyes? Y uno supondría, bueno, mira, si lo que tienes enfrente es al rey filósofo o al, o al, este, justo, a la persona que puede dar la mejor forma de gobierno, pareciera que lo mejor es vivir bajo el gobierno de los hombres. Sin embargo, lo que tienes enfrente es a un autoritario o a un dictador o algo parecido, pareciera que entonces lo mejor es vivir frente al gobierno de las leyes. La realidad es que no existe esa tensión como tal, porque la realidad es que al final esas leyes son creadas justo por hombres, o precisamente por los hombres, ¿no? A través de esos mecanismos democráticos, más aún y de forma mucho más clara cuando tenemos el problema, o más bien cuando estamos frente a un gobierno representativo. Entonces, en realidad no es que se trate de dos problemas, sino que se trata justo de el mismo conflicto. La democracia, cuando se le piensa como gobierno representativo, lo mismo que el Estado de Derecho a partir de la idea de autonomía ciudadana, el problema que tenemos es cómo construyes y aplicas después esas leyes que van a estar dotadas de esos principios sociales que suponen cierto grado mínimo de representación, y que ese grado mínimo de representación también supone principios básicos de justicia. Todo esto es un problema de diseño institucional, en buena medida de diseño institucional, aunque no solo, pero sí es por supuesto un problema de diseño institucional. Por ahí, esa fue una de las principales promesas, vamos a decirlo para entrar tal vez en llegar a América Latina, esa fue una de las principales promesas de las transiciones democráticas en América Latina, que con las transiciones democráticas en América Latina íbamos a tener gobiernos más representativos, y esos gobiernos más representativos, en consecuencia, iban a generar estados de derechos más justos. Y esos estados de derechos más justos también iban a generar situaciones sociales, en consecuencia, más justas. Por lo menos más equitativas, por decirlo de alguna forma. Eso no está pasando. Y entonces ahí tenemos justo un problema, ese problema de diseño institucional. Pero esa es la promesa, esa es la promesa de la democracia, que no es una promesa menor. Y que por eso ahora, frente a sus fuertes incumplimientos, es que podemos hablar de una crisis de la democracia. Y una crisis del estado de derecho también parecería. Sí, podríamos hablar de ambas, pero es mejor pensarlo como una crisis de la democracia, porque en realidad nos tendríamos que meter a toda una serie de temáticas con respecto a cómo se conformaron los estados en América Latina, y además también a distinguir régimen de estado. Y a veces en el régimen los estados latinoamericanos medianamente funcionan. Cuando yo digo a nivel de régimen los estados latinoamericanos relativamente funcionan, estoy pensando directamente en lo que los alumnos ven a través de Guillermo Don. Es decir, tenemos un ser mínimo de libertades básicas, un ser mínimo de algunos derechos políticos, y con ese ser mínimo de libertades y de derechos políticos, hay una ciudadanía universal, ciudadanía en términos muy básicos, no ciudadanía social, sino ciudadanía estrictamente política, y ellos efectivamente van cada determinado tiempo, votan y eligen a sus gobernantes. Y por eso es que muchos de los gobiernos latinoamericanos actualmente, incluso de los que uno tiene a veces serias dudas, caben dentro de la categoría de una poliarquía, caben dentro de la categoría de una democracia procedimental. El problema es cómo pasamos de ese régimen a un Estado democrático. Y ahí concebir la idea de Estado democrático es bastante más complicado, porque entonces ahí sí viene la conformación de las relaciones de poder que suponen también procesos de distribución. Esa es la propuesta de Guillermo Don. La propuesta de Guillermo Don es, miren, la promesa en principio fue tener un régimen democrático, llegamos a ese régimen democrático, no es menor, tener un régimen democrático no es cosa menor, es importante, pero está siendo insuficiente. Lo que ahora necesitamos pensar es la propuesta de Guillermo, es cómo pasamos de ese régimen democrático a un Estado democrático. Y pasar a un Estado democrático es reconstruir toda esa serie de principios básicos de distribución y de justicia que supone una comunidad política. Pero es más desesperanzador, por ejemplo, Roberto Gargarela, al ser crítico con la forma en la que se construyó el Estado de Derecho en América Latina. Claro. Y no solamente desde las instituciones, digamos, gubernamentales, sino la norma como institución también, la forma en que han sido concebidos nuestros tribunales y el propio poder judicial, que está también muy ligado con la idea de Estado de Derecho. Una gran parte de las lecturas tiene que ver con también esta crisis de los poderes judiciales, las reformas judiciales, y cómo no se ha sabido sostener un poder judicial estable, ni en el ámbito constitucional, ni en el ámbito de justicia penal, por ejemplo, y que ha pasado por diferentes reformas también ligadas a los procesos de globalización. Esto está vinculado también con el ámbito democrático y con una concepción específica del Estado de Derecho, o con qué podemos ubicar estas crisis de la justicia en América Latina. No, está vinculado. Y está vinculado porque una de las... Cuando digo que llegamos a un proceso de transición democrática con muchas promesas, a lo que me refiero es que había un modelo detrás, el modelo liberal, básicamente, de democracia. Y ese modelo liberal, lo cierto es que, aunque disminuido, prometió un montón de cosas que no necesariamente se están cumpliendo. Y parte de ese montón de cosas que se prometían incluía una férrea división de poderes. Y dentro de esa férrea división de poderes, algo que se buscaba es disminuir la fortaleza que habían tenido algunos presidentes, después incluso algunos dictadores. Entonces, como parte de ese disminuir, por un lado, el poder presidencial, en la medida en que la discusión entre si queremos tener un régimen presidencial o parlamentario, en realidad, salvo Brasil, en 1988, en realidad no es una discusión que haya permeado en América Latina. Entonces, lo que se buscó en todo caso es cómo fortalecer a los congresos, frente a presidentes muy fuertes, y cómo fortalecer también a los poderes judiciales. En este cómo fortalecer a los poderes judiciales es que entra toda la discusión de Estado de Derecho muy relacionada con transición democrática durante los 80s, pero de forma muy fuertemente en los 90s. Y va muy de la mano con las tres olas de reformas neoliberales, mientras que la primera ola de reforma neoliberal, que se da a mediados de los 80s, a mediados y finales de los 80s, es estrictamente económica. La segunda y la tercera ola de reformas neoliberales es institucional. Y dentro de estas lógicas institucionales aparecen dos aspectos importantes. Por un lado, las instituciones autónomas, como los bancos centrales, este tal vez es el más claro, pero no solo, ¿no? Instituciones como, por ejemplo, en nuestro caso, el IFE, el IFE, de toda esta serie de instituciones autónomas aparecen como estas series de reformas institucionales. Los consejos de la judicatura. Los consejos de la judicatura. Claro, a lo que iba es que esas son unas, ¿no? Ese tipo de organismos son unos. Pero otros son justo los poderes judiciales. Dentro de esta segunda y tercera ola de reformas, algo que se busca reformar son los poderes judiciales. Y dentro de los poderes judiciales lo que se está buscando es que tengan mayor autonomía, más independencia, mejor administración. Y en esta idea de mejor administración aparecen los consejos de la judicatura. Mirar que efectivamente sean órganos que no necesariamente dependen de los poderes ejecutivos, etcétera, etcétera. Y esto suponía también que con tanto la profesionalización, por un lado, de los poderes judiciales, pero al mismo tiempo con la profesionalización de los policías o de las fuerzas de seguridad, íbamos a tener por lo menos mayores mecanismos de garantía para ciertos derechos civiles y políticos, que eran los derechos necesarios para que efectivamente funcionara esa democracia liberal. División de poderes por un lado, garantía de derechos civiles y políticos, por el otro lado, a través de la división de poderes, pero también a través de poderes judiciales mejor administrados, más autónomos, más independientes, más profesionales, y policías también más independientes, bueno, no más independientes, pero sí más profesionales. Esto no necesariamente está lamentablemente sucediendo. Y además todo este paradigma de seguridad se ha venido modificando, sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero en principio esa era la apuesta que había durante los 80s y de forma muy clara durante los 90s, aunque no tuvo el impacto que uno hubiera esperado en América Latina. Esa sería la relación inmediata entre democracia, entre Estado de Derecho, entre división de poderes, entre construcción de una ciudadanía autónoma. ¿Qué pasa por una discusión de autonomía, igualdad, justicia? Por supuesto. Sí, por supuesto. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Daniel Vázquez, su contribución para esta pequeña cápsula. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en otra cápsula en el futuro. Gracias, tal vez.